Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos amigos, queridas amigas? Les habla Tutoriales Carlos Guido una vez más. Estamos con el software de automatización de radio llamado Mail List. En este programa nosotros vamos a enseñarles cómo estar activando los pisadores, las marcas de radio o los sellos o los respectivos sweepers en determinadas canciones. Para eso nosotros tenemos que trabajar con la base de datos del Mail List. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos. Lo más importante es que el Mail List trabaja con base de datos. Y la base de datos es el aspecto fundamental para que trabaje el Mail List. Si tenemos una buena configuración de la base de datos, vamos a tener una buena automatización profesional. Ok, para eso les voy a dejar el link de mi anterior tutorial para que vean cómo activar la base de datos, cómo crear estas carpetas y cómo importar las unidades de música y darles la respectiva configuración. Recomendable el anterior tutorial de la base de datos. Una vez que usted ha importado, por ejemplo, yo he creado una carpeta llamado Pisaores, usted puede crear una carpeta llamado Cuñas, puede crear una carpeta llamado Jingles, puede crear una carpeta llamado Publicidades. Yo creé una carpeta de Pisaores y ahí hice el procedimiento de la importación de todos los Pisaores. Tengo estos Pisaores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete Pisaores. Tengo ahí. ¿Cómo lo hice eso? Lo hice el mismo procedimiento que importé estas unidades. Es el mismo procedimiento. Por eso decía, vean mi anterior tutorial. Cómo activar la base de datos e importar unidades de canciones en las carpetas. Ok, vamos a la acción. Primero nosotros tenemos que identificar nuestras canciones. Tengo varias para trabajar. Esto está recién. Tengo que agarrar, tengo que hacer los respectivos marcadores. Voy a hacerlo en estas poquitas. Solamente voy a trabajar ahora con una música. Y usted tiene que trabajar música por música, porque el Mail List te dice que debes trabajar música por música para que tu emisora pueda automatizarse de manera profesional. Voy a trabajar con esta. Y aquí lo voy a dar. ¿Qué es lo de? Lo voy a dar doble clic. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que le voy a dar doble clic. Ahí y voy a dar. Voy a hacer la respectiva marcación. Puede ser por ahí. Ya lo puede ser por ahí. Un método hacer la respectiva marcación, dándolo doble clic a cualquiera. Lo puede ser la respectiva rampa, la rampa 1, rampa 2 o rampa 3. Esos son los intros para los pisadores. Ya. O sea, la parte que vamos a capturar. Ahora, hay otra forma. Hay otra forma también. Nosotros vamos a ubicar la canción. Vamos a dar un clic donde dice nuevo elemento. En nuevo elemento vamos a ir donde dice contenedor. Por este método es lo que les voy a enseñar. Ahora, vamos a dar un clic donde dice contenido. Y en contenido nosotros vamos a arrastrar la música que queremos que tenga los pisadores. Un clic ahí. Y el pisador. Solamente voy a colocar un pisador. Y siempre coloquen arriba. Ahí. Ahora, la pregunta es, ¿en una canción se puede colocar varios pisadores? Por supuesto que sí se puede colocar varios pisadores. Usted puede colocar dos pisadores, tres pisadores, cuatro pisadores, los pisadores que quieras. Es una canción. Pero, por norma, o por regla de automatización, el Myerlis te aconseje, te aconseja, que debes insertar solamente un pisador. Por música. Porque para eso está, digamos, diseñado. Ahora, si nosotros queremos forzarlo, podemos colocar más de dos pisadores. Ok. Doble clic. Acá la música. Igual, te va a salir el editor Cui. El editor Cui. Aquí en archivo de audio está la canción. Y nosotros vamos a hacerlo ahí. Mejor vamos a hacerlo de manera directa, ya. Lo seleccionas en el contenedor. Doble clic. Te abre la ventana. Y vamos a ir. Dan clic donde dice editor de Cui. Aquí nosotros vamos a capturar la rampa 1. O podemos capturar la rampa 2. La rampa 3. Depende de usted. Cómo lo quiere hacer. Vamos a abrirlo. Vamos a generar el espacio. Y vamos a escuchar. Voy a actuar la rampa 1. Lo voy a seleccionar antes que cante. Ahí. Es. ¿Ves? Mi vida está. Ok. Ahí está. Lo capturé la rampa 1. Nosotros podemos capturar la rampa 2 también. Puede ser por aquí, más o menos. Lo podemos mover aquí, por aquí, por aquí, con el mouse aplastado, la rampa. La rampa 3. Vamos a adelantar. Te amo, Jehová. 3. Te amo, Jehová. Aquí, más o menos. Cortaleza mía. Te amo, Jehová. Ahí está. Vamos a colocarlo un stop. Listo. Hemos hecho... Le hemos marcado la primera rampa y también la segunda rampa. Podemos también marcar la tercera rampa. Pero lo vamos a dejar ahí. Lo voy a decir OK. Y ahí está. Y el pisador tiene que estar arriba. Ahora, ¿qué sigue? Con el control más el clic izquierdo, lo vamos a sombrear. Tenemos que sombrear ambos. O simplemente lo sombrean así. Lo sombrean eso. Ahora, lo van a dar un clic donde dice editor de mezcla. Como pueden ver aquí, en el editor de mezcla, lo voy a agrandar. Te sale aquí. Este es el pisador. Aquí en el fondo. Voy a dar un clic derecho. Vamos a ver por aquí. Un clic derecho. Voy a dar aquí. Un clic derecho. Y te va a decir ajustar a la rampa 1. Ajustar a la rampa 2. Lo que te está diciendo dónde quieres insertar el respectivo... El respectivo sweeper. El respectivo sello. ¿En qué rampa? ¿En la rampa 1 o en la rampa 2? O puede ser en la rampa 3, si es que nosotros hubiéramos trabajado. ¿Ok? Lo vamos a colocar en la rampa 1. Ahí está. Y automáticamente se coloca, mira, como pueden ver, en la rampa 1. Ahora, podemos colocarlo en la rampa 2. Aquí automáticamente se coloca. Vamos a escuchar. A ver cómo puede ir. Ahí está. Una sola emisora. Omega. 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 Te amo, Jehová. Ahí está. Vamos a colocar en la rampa 1. Aquí atrás. Vamos a hacerlo. Una sola emisora. Omega. Omega. Mi vida está angustiada. Como han podido ver, ya lo tenemos en la rampa número 1. Podemos jugar. ¿Qué tal hubiésemos hecho una marca de la rampa número 3 por aquí y lo hubiésemos colocar la rampa número 3? O sea, el pizador hubiese salido al medio. O sea, el pizador hubiese salido al medio. Ahora, esto es por regla general o principal. Lo que nos permite colocar un pizador por canción. Ahora, nosotros podemos colocar varios pizadores, pero tenemos que hacerlo de manera manual. Tenemos que hacerlo de manera manual. Ya no nos va, ya no nos va a abrir esto de aquí, ¿no? Pero sí nosotros, escuchando a través de internamente, podemos colocarlo aquí. Podemos colocarlo aquí. Otro pizador. Vamos a... Una vez que usted ha hecho esto, solamente lo van a decir guardarlo. Le dan OK y ya está guardado. Pero vamos a enseñarles cómo colocar pizadores de forma manual también, ¿ya? OK. Esto lo voy a colocar. OK. Ya está. Esto ya tiene su respectiva, su respectivo pizador en el contenedor. Nosotros vamos a ir donde dice general. Aquí vamos a colocar el título. Tenemos que colocar el título. ¿De quién lo canta? Era esta canción. Vamos a ver. Este de aquí. Doble clic. Me va a abrir otra ventana. Lo voy a decir general. Este es el contenedor. Esto es la música principal. Ustedes copien tal conforme está. Si no, lo pueden borrar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, yo lo voy a borrar aquí. Solamente lo voy a colocar en ministerio. Lo voy a colocar en ministerio Suriel. Podemos colocar un color, si ustedes quieren, verde, ya, para que pueda identificar. Ya está. Lo vamos a minimizar. Ahí está. Y lo voy a decir OK. Ya está. Esto ya tiene, automáticamente se convierte en contenedor. Todo lo que tiene contenedor, significa que tiene algo contenido dentro de esa música. Ahora, si nosotros vamos a llevarlo a la pantalla principal, vamos a hacer una reflex. Vamos a ver que, a ver, vamos a estirarlo. Ya. Esta de aquí es la música, pero esta de aquí es el contenedor. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hay que ver es que el Marilis te replica. ¿Te replica para qué? Para que te puedas dar cuenta qué música está con pisador y qué música no está con pisador. Por ejemplo, esta de aquí está sin pisador. Es el mismo, es el mismo artista. Ya. Si esto hago reproducir, no van a salir los pisadores. Ahora, si este foldercito con marca folder, lo hago reproducir, significa que este foldercito contiene algo. Si lo hago reproducir, me va a salir ya con los repetidos pisadores. Ok, vamos a hacer la prueba. Mira, lo voy a hacer, le voy a dar un clic a ese foldercito. Tenemos que identificar por eso. Es más, en el, ustedes, en la base de datos, en la base de datos, donde dice contenido, es mejor que coloquen aquí entre, al inicio, con pisadores, inclusive para que pueda identificar. Así, o sea, significa que esa canción tiene pisador. Vamos a actualizarlo y lo vamos a dar reflex. Y aquí, mira, podemos identificar que aquí ya tiene, ya sale Ministerio de Seguridad PC. Significa que es un contenedor. Ahí está. Contenedor. Vamos a hacerlo, vamos a escuchar. Escuchemos. Una sola edición. Ok, eso es. Esa es la manera de colocar un pisador. Bien, vamos a forzarla para terminar este tutorial. Es esta de aquí. Vamos a tratar. Contenedor. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta PC significa pisador. Y yo lo coloco eso para que pueda darme cuenta. Usted puede colocar el nombre que, al inicio, para que usted se dé cuenta. Lo voy a dar doble clic. Ahí mismo voy a dar doble clic. Ya. Este es el contenedor. Y aquí mismo lo voy a dar doble clic. Y lo voy a decir Cui. Ok. Ahí está. Y podemos hacerlo más rampas. Aquí. Es una manera de editar nuevamente. Vamos a volver a hacer el respectivo procedimiento para que pueda quedar bien claro. Esta es la música que estamos trabajando. El ministerio Suriel. Y el tipo dice contenedor. Pizador, ministerio Suriel. Mi corazón te anguela. Contenedor. Doble clic. Y esto es lo que habíamos trabajado. Ahora. Nosotros podemos colocar un pisador. Y por supuesto podemos colocar otro pisador. Inclusive tres pisadores. Como había manifestado. Pero el Myerlees. Por regla de automatización. Te recomienda trabajar un pisador por canción. Ahora. Nosotros podemos insertarlo de manera manual. Dos pisadores. Inclusive tres. Pero ustedes prueben. Yo les voy a enseñar hasta dos pisadores. ¿Vale? Y si ustedes hacen el mismo procedimiento. Pueden utilizar hasta tres pisadores. Para mí me parece ya una exageración. Colocar tres pisadores a una canción. Máximo sería dos. Uno es por. Yo creo por. Por principio de automatización. Pero vamos a enseñar a colocar dos pisadores. Voy a dar un clic aquí. Vamos a colocar un pisador ahí. Ahora. Coloquen el último pisador abajo. El primero es la que está programado ya como intro. Mejor dicho. En la parte de. Digamos. En la parte instrumental. De la rampa uno. Esto es lo que te agarra. Lo que habíamos trabajado. Y el segundo lo voy a insertar de manera manual. Lo voy a sombrear todo. Lo voy a decir. Editar mezcla. Como pueden ver. Este es el. Primero. Ok. Y esto es el segundo. Ahora. Lo voy a presionar con el mouse. Y lo voy a ubicar donde quiero. Insertarlo. Para eso yo tengo que escuchar. ¿No? Tú eres mi respiración. Me rodeará. Espíritu Santo. Ahora. Yo lo voy a colocar aquí. Pero cuando voy a hacer la prueba. Los voy a demostrar. Se va a demorar llegar ahí. Mejor yo lo voy a colocar aquí al costadito. Ya para que puedan salir los dos pisadores al mismo tiempo. Ustedes ya lo ubican con el mouse donde quieren. Tienen que escuchar la parte instrumental. Y ubicarla. Pero yo como es una prueba. Yo lo voy a insertar aquí. Así. Así. Al azar. Para mostrarles que sí se puede colocar dos pisadores. Inclusive puedo colocar aquí tres. ¿No? Se puede. Bien. Vamos a darlo. Ok. Ustedes tienen que escuchar. Valga la réplica. Tienen que escuchar la. La. Ahí. Listo. Lo voy a decir ok. Y ya tiene esta música. Tiene. Tiene. Sus dos pisadores. Lo voy a decir ok. Ya está guardado. Vamos a ir nuevamente. Lo voy a sombrear para percatarnos. Ahí está. Se dieron cuenta. Ahora vamos a hacer la prueba aquí. Vamos a refrescar. Esta es. La música. Ya trabajada. Y escuchemos. La música. La música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!